Música Bueno, me llamo Miguel Malca Ramos, tengo 16 años, estoy en el Colegio Nacional Federico Villarreal. Bueno, pasar un día con el alcalde fue estupendo, inolvidable. Primero estuve con él en una reunión sobre seguridad ciudadana. Luego fui con él a la visita a la central de alerta, donde tuve el privilegio de ver todo lo que pasa acá en Miraflores mediante cámaras y televisores. Fui al parque Kennedy a honrar los 50 años de homenajes a John F. Kennedy. Luego visité el insectario municipal de Miraflores, que queda en Surquillo, y donde vi muchos animales, muchos bichos que nos ayudan para nuestro medio ambiente. Estuvimos en un concierto por la inclusión infantil, donde los niños sordos cantaban con sus manos. Al final estuve con el alcalde y me dio un diploma. Bueno, yo hago una invitación a todos los adolescentes como yo, para que se inscriban en este programa de un día con el alcalde, porque es una cosa inexplicable y nunca lo olvidarán en su vida. Gracias.